Hoy te llevamos a un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan para crear una experiencia única e inolvidable. ¡Bienvenidos a Saint-Sauveur! Un destino que no solo es famoso por su esquí, sino también por su vibrante comunidad y su impresionante belleza natural durante todo el año. Ahora nos vamos a ir a Saint-Sauveur, esto es un lugar que queda bien cerca de Montreal, es un pueblo bien pintoresco, es súper bonito. Y vamos con toda la familia, aquí está Camila. ¡Hola! Salome que está dormidita, Nassim y ustedes se vienen con nosotros. Hoy lo que vamos a hacer es recorrer un poco sus calles y después nos vamos a ir a dar un bañito en el lago de Montacta. Vamos a hacer un picnic, comidita, ustedes se vienen con nosotros, así que allá vamos. Es un encantador municipio situado en la región de los Laurentides, con una población permanente de aproximadamente 10.000 habitantes. Durante las temporadas este número se incrementa con la llegada de turistas que buscan disfrutar del aire libre y las actividades culturales. Este pueblo anteriormente era un pueblo agrícola, de un tiempo para acá se ha vuelto un lugar turístico por la pista de esquí que tiene y que durante el invierno pues viene muchísima gente, pero también en verano esto se transforma en un parque acuático y por la proximidad que tiene a montaña. Es un lugar muy concurrido. Miren qué bonito el órgano, es gigante. Yo había venido muchísimas veces a Sansor, pero nunca había tenido un privilegio de entrar a su su iglesia, de verdad que es muy bonita. Es muy bonito el lugar. El pueblo en general es muy pintoresco y es un pueblo hermosísimo. Ya ustedes lo van a ver y es hermoso tanto en invierno como en verano. En invierno parece un pueblito mágico de navidad. Las áreas verdes de este lugar están perfectas. El pueblo es hermoso desde que tú entras. Las ventanas, las puertas tienen diferentes colores y hacen que el lugar se vea mucho más pintoresco. Las casitas son de madera pero son bien bien bonitas. Ustedes pueden escuchar y hay música puesta. Y muchos turistas caminando, muchas personas que vienen a disfrutar del verano. Las estaciones son bien marcadas porque el invierno es muy fuerte, hace muchísimo frío, pero el verano también es bien fuerte porque el calor que hace aquí es tremendo. Aquí donde estamos nos estamos derritiendo. En esta ciudad hay muchísima arte, así que vamos a ver un poquito de una exposición que hay aquí de pintura. El verano es una temporada de festivales y eventos al aire libre, como el Festival de Sart, que atrae artistas y amantes del arte de todo Canadá y más allá. Hola. Hola. Estoy viendo ahorita las exposiciones que se ven bien bonitas. Algunas no las entiendo como esta y también esta. Camila. El son très belles y futursos. Bon dia. Bon dia. Merci. Mira cómo le hicieron los sueños. Y hace que se vea profundo. La región de Saint Sauveur se caracteriza por su terreno montañoso, parte de los Laurentides, una de las cadenas montañosas más antiguas del mundo. Estas montañas no solo ofrecen condiciones ideales para el esquí, sino también una biodiversidad rica y un paisaje espectacular. Este lugar es famoso también por su gastronomía. Hay varios restaurantes, hay música en vivo. De verdad que es un ambiente riquísimo. El Shara Bridge y el Saint Sauveur, es el berso de suki para todo el Canadá. Se comencé aquí. La cultura de este lugar es una mezcla vibrante de tradiciones locales y la influencia cosmopolita de sus visitantes. El Uniforme de los Juegos Olímpicos de 1960. Wow, ahí están los teléfonos de antes, los vi son muy raros. Y se parecen a los de ahora. Miren qué impresionante cómo se ve la evolución de los esquíes desde los primeros que eran de madera hasta los de ahora. Esta es la iglesia que acabamos de ver y estas son las montañas. Qué bonito, ¿verdad? Esto es Montremblant, pero cuando yo les digo que este pueblito es mágico en diciembre es porque se ve así. La economía de Saint Sauveur está fuertemente impulsada por el turismo, especialmente durante la temporada de invierno. Las actividades al aire libre, los eventos culturales y las atracciones naturales atraen a miles de visitantes cada año. Este lugar, aparte de ser famoso por su gastronomía y tener muchísimos restaurantes y muchísimas opciones para los turistas, es también un lugar famoso para hacer compras. Hay muchísimas tiendas, hay galerías de arte y también hay unos outlets. El Lamborghini. La calle principal del pueblo se llena de vida con tiendas, cafés y restaurantes que invitan a relajarse y a disfrutar. ¿Sí? ¿Y de dónde son? De Valencia. Eres muy linda. Gracias. La mamá de ella también viene del país de donde yo vengo. Toma Salomé. Muchísimas gracias. Ahorita con este calor, lo único que me provocaba de verdad era un helado. Y los helados están deliciosos. ¿Qué te parece? Y este de verdad está de goma, goma real. Salomé, ¿qué tal está tu helado? ¿Está bueno? La historia de este lugar es rica y fascinante. Fundado en el siglo XIX, el pueblo ha crecido de un pequeño asentamiento agrícola a un destino turístico de renombre internacional. La introducción del esquí en la década de 1930 marcó un punto de inflexión en su desarrollo, transformándolo en el epicentro del esquí en Quebec. Ya nos comimos el heladito, ahora nos vamos para la playita. De verdad que venir a este sitio siempre va a ser un buen plan. Porque aparte de que queda bien cerca de Montreal, es un lugar donde puedes venir a comer, venir a divertirte. En invierno es precioso, esto parece un pueblito de mentiras. Experimentamos por primera vez lo que es el pequeño museo de esquí, pero fue bien bonito. Muchas personas en terrazas, disfrutando del sol, de una buena comida, cerveza, heladito. Y también hay muchos hoteles, muchos lugares donde quedarse porque esto en invierno no cabe la gente. Ahora nos vamos a ir para el lago a bañarnos. Saloma está pidiendo agua. Agua, agua, agua. Agua, agua, agua. Las actividades como el ciclismo de montaña, el senderismo y los paseos en bote en los lagos cercanos, ofrecen una variedad de opciones para los amantes de la naturaleza. Es un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable durante todo el año. Cada visita a Saint Sauveur es una oportunidad para conectarse con la naturaleza, disfrutar de la emoción de las actividades al aire libre y sumergirse en la rica cultura local. Ven y descubre por qué Saint Sauveur es un tesoro en el corazón de Quebec y un destino para todas las estaciones. Les voy a hacer a las niñas y para nosotros una meriendita. Esta playa para nosotros es una de nuestras preferidas. Si ustedes ven, no es una playa, es un lago, solamente que hay un montículo de arena, pero vienen muchísimas personas a pasar el día, a bañarse. El agua está bastante fría. Es delicioso porque aparte están las mesas, hay baños, hay salvavidas, todo. Y de hecho hay hasta juegos para los niños donde ellos pueden agarrar. También hay canoitas, kayak que puedes alquilarlos y te puedes ir a dar un paseo por el lago. A nosotros nos encanta este lugar. Aparte de eso es que está como bien solito siempre. Hay pocas personas y hacen que la experiencia pues sea mucho mejor. Te dejan pasar absolutamente todo. Nosotros trajimos para merendar y también para preparar nuestra propia comida que las vamos a hacer aquí con ustedes. Ellos llevan la dolchevita. Esa sí es la dolchevita. Este tipo de planes es delicioso ahorita en verano porque ellas se divierten. Nosotros salimos un poco de la rutina y aparte pues te refrescas porque el calor es impresionante. Entonces ahora a la una y a la tres. Miren qué lindo está este marzo. Yo soy intolerante al gluten. Para mí a veces es un poco difícil comer en la calle y nos encanta salir y hacer nuestra comida o traernos comida de la casa. Aparte de que nos sale más barato también. No. 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 A Salome como que no le gustaron los camarones. Mira están ricos. A mí me encanta. Quedaron deliciosos. No entiendo porque a Manny no le gusta. Esto está delicioso. Miren, esta es la cocina. Es súper portátil y de hecho se puede llevar como un maletín. No nos ocupa casi espacio. Yo soy intolerante al gluten, entonces a veces conseguir comida sin gluten en la carretera a veces se nos dificulta un poco. Y esta es la bombonita. Llevamos todo en una cava, prácticamente todo picado, todo lavado. Que lo que tengamos que hacer sea bien poco. Y utilizamos la cocinita y comemos bien. Es más económico. No comemos mejor que irnos a un restaurante de comida rápida. Ven, te salió. Mamá. ¿Estás grabando, mi mamá? Desde aquí les damos una linda despedida con el lindo río. Espero que vean nuestras otras aventuras. Bye. Hemos llegado al final de esta aventura. Después de recorrer las calles de San Sober, conocer un poco de su historia y también disfrutar de las bellezas naturales que ofrece. Este lugar nos encanta. Es uno de nuestros preferidos. Y aquí se los vamos a dejar porque si están interesados pueden venir y pasar una tarde espectacular. Así que nos despedimos. Les damos las gracias por llegar al final de este video. Y nos vemos en una próxima aventura. Bye. Cada día es un tesoro esperando ser descubierto. Sal a caminar, observa a tu alrededor y agradece por lo que tienes y las personas que te acompañan. No pospongas la felicidad. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en el próximo para seguir explorando la naturaleza y disfrutando de los regalos que nos ofrece cada día. Gracias por ver el video.